Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a estar mostrando cómo me hice el brow lift desde casa. Y el brow lift se puede decir brow lift, brow lifting, brow lamination, como lo quieras llamar, pero básicamente lo que es, es como la permanente de las cejas. Lo que se hace es como peinar y planchar las cejas hacia arriba para que te queden más gruesas y más como peinadas. Entonces yo hace unos meses, en abril por mi cumple, me lo hice en un centro de estética por acá y la verdad es que me gustó mucho. Me duró como un poquito menos de un mes, un mes por ahí y me encantó. ¿Qué pasa? Que después encontré esta marca de acá por Instagram, que es súper cute, flicky, y me enviaron uno de sus productos para que lo pruebe. Bien, entonces les voy a estar mostrando cómo me lo hice y la verdad es que fue fácil y también es más económico que si te lo haces en un centro de estética. Por lo menos comparando los precios con los que yo pagué acá en el centro de estética que tengo al lado de casa. Entonces, en el sobrecito me vino las instrucciones, que también súper cute, con dibujitos y las instrucciones así. No sé, me encantó, me encantó como la estética de esta marca. ¿Ves? Te lo viene todo explicado en todos los idiomas sabidos y por haber, en español, en inglés, en francés, en italiano, en alemán porque la marca es alemana. Y el kit te incluye, bueno, las instrucciones, el pegamento, también te incluye dos cremas de paso 1 y paso 2 y también los utensilios, por así decirlo. Tipo los peinecitos y eso que tenés que ir usando cuando te estás haciendo el brow lift. Entonces, el primer paso que pone acá es que te tenés que limpiar las cejas. Con cualquier limpiador que tengas, desmaquillante, con un algodoncito, te las limpias. Acá también dice como que te la tenés que limpiar como para los dos lados, tipo para el lado para donde van los pelos y para el otro lado como para limpiarlas bien, ¿no? Entonces, el segundo paso es ponerle el pegamento. Entonces, el pegamento es este de acá. Y la verdad, cuando yo me lo puse, me gustó como, tipo, como se aplicaba. Y después lo que tenés que hacer es peinártelas con este peinecito que hay acá. Acá es donde me entró un poquito, un poquito el pánico, pero después todo bien, la historia termina bien. Porque cuando me las fui a peinar, como que estaban bastante duras, tipo secas ya. Entonces, creo que lo que hice, lo hice mal en el sentido de me puse pegamento en las dos cejas y después me las peiné. Yo, después que este paso hay que hacerlo dos veces, entonces la segunda vez que lo hice, lo intenté mejorar. Y lo que hice fue ponerle pegamento y después peinarlas, tipo ceja por ceja. O sea, le pongo pegamento y las peino. Y la otra ceja después, le pongo pegamento y la peino. Para que no pierda tiempo y se sequen las cejas, básicamente, los pelos de las cejas. Entonces, después de ponerle el pegamento y peinarlas con este peinecito, las tenés que peinar con otro peinecito que te incluye el kit, que es súper chiquitito. O sea, yo antes coleccionaba cosas minis cuando era más chiquita. Y esto me hubiese venido muy bien para mi colección de cosas minis. Entonces, te las peinas con este peinecito y después te tenés que poner la crema que pone primer paso, ¿no? Que es esta de acá, que es que yo me las hice ahora a la mañana y lo sigo teniendo acá. Y la verdad es que al principio, cuando lo vi, dije, tipo, qué poquito viene. Pero la verdad es que es bastante suficiente la cantidad que te viene porque a mí me sobró bastante. Entonces, estoy pensando en, tipo, cerrarlo bien con celo y guardármelo para, tipo, dentro de un mes hacérmelo de nuevo. Porque el pegamento tengo suficiente, tipo, tengo bastante, ¿no? Sí, tengo un montón. Tipo, está casi lleno. Y después las cremitas, los dos pasos me sobraron un poquito. Pero bueno, cuestión, en el paso uno lo que tenés que hacer, o sea, con la cremita del paso uno, es con este utensilio dártela por toda la ceja. Y después lo que tenés que hacer es ponerte un trocito de film durante ocho minutos. Y una vez que hayan pasado los ocho minutos, te agarras un algodón y te las limpias. Y volvés a repetir todo el proceso de nuevo. Tipo, te pones de nuevo el pegamento, te las peinas con este utensilio de acá y después ya te las peinas con este chiquitito. Y te volvés a poner el film y lo volvés a dejar durante ocho minutos. Y una vez que hayan pasado los ocho minutos, te las volvés a limpiar con un algodoncito y ya te las limpias bien, bien, porque es la última vez que te las vas a limpiar. Y con este peinecito de acá, te las peinas hacia el lado que quieras. Obviamente, tipo, hacia arriba y un poquito como hacia el lado. Tipo, como quieras, básicamente. Y también, algunos kits incluyen tintes, pero yo no quería mucho porque, tipo, no quería, eso, como pintarla. Quería simplemente hacer el efecto de levantamiento de cejas. Cuando fui al centro de estética, también me lo ofrecieron, pero también dije que no, porque, no sé, no me llama mucho la atención. Pero perfectamente, si le querés agregar un poquito de color, te las puedes tenir. Y eso se haría cuando ya te limpias las cejas por última vez y antes de peinártelas con esto. Ahí se pondría el tinte y simplemente tenés que seguir las instrucciones que te vienen acá, pero parece bastante fácil. Y después ya te las peinarías con este pincel. Antes dije pincel, ¿no? Peine, ¿no? Y esos son los pasos que hay que seguir para hacer el brow lift desde casa. La verdad es que es bastante simple. Pude entender las instrucciones, cosa que es buena porque a mí me cuesta leer instrucciones y entenderlas. Entonces, me gustó. Estas fueron fáciles de entender, me gustaron los dibujitos. Y no cronometré cuánto tiempo estuve haciéndomelo, pero más o menos como media hora. A lo mejor yo tardé un poquito más. O sea, yo creo que se tarda como 20 minutos. Y más si, tipo, si no es la primera vez que te lo haces, cada vez lo haces más rápido. Y obviamente tenés que contar con los 8 minutos de cada paso. O sea, 16 minutos sí o sí vas a tener que estar. Entonces, entre una cosa y otra, 25 minutos que tardas haciéndote el brow lift. Y también me gustó que fue más económico que haciéndomelo en un centro de estética. Y también no tengo que salir de casa. O sea, eso también me gustó. Y voy a dejar el link de la página abajo en la descripción. Pero, acá viene la sorpresa. Voy a estar haciendo un giveaway por los 2.000 suscriptores que ya somos en el canal. Entonces, lo voy a estar haciendo con esta marca de Flicky. Entonces, si quieres participar tenés que, uno, seguirme en Instagram. Y dos, comentar en mi última foto que es esta de acá. Entonces, en una semana de cuando lo suba, que no sé muy bien cuándo lo voy a subir. Pero bueno, cuando lo suba, ahí ya lo pongo en la cajita de descripción también lo de las fechas. Tipo, hasta cuándo pueden participar. Y simplemente son esas dos cosas. Seguirme en Instagram y comentar en mi última foto. Y en una semana voy a estar anunciando el ganador por Instagram. Como lo hice la última vez. El giveaway de los 1.000 suscriptores. Que un fuerte aplauso para Hannah que ganó el super premio de la tarjeta regalo de Pull&Bear. Que eligió ella de 30 euros. Y espero que les haya gustado el vídeo. Que les haya servido. Pueden ver todos los productos de Flicky que dejó el link abajo en la descripción. Y no se olviden de participar en el giveaway de los 2.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.